Es lamentable el sentir que cruza un puente entre tu abrazo y lo que siempre me ha cenado Descansa entre tus manos lo que alguna vez fui Puedo ver tus ojos como un déjà vu Pensar que el tiempo lo manejas tú, no te vale por lo absurdo Siempre busco y que eres puro entre la multitud Mírame un instante, solo estuve aquí Ya te di mi amor Me llenaste el alma y por la tuya hice un sueño que despierta hoy Yo ya estuve aquí Ya te di mi amor Y esperen azaia, atzeando a tu libertad Me di mi costo Mírame un instante Mírame un instante Tu base me sobre la pared Donde eres mi suena que no acaba Quiero que te desfallidas Eres parte de mi vida Loeuidences la vengada Ahora aquí, inundas como un huracán, cada espacio de mis ilas, respira el espinón, me siento aquí contigo y no importa nada más, diré a tu mi sangre, yo ya estuve aquí, ya que di mi amor, me llenaste el alma y con la tuya hice el sueño que despierta hoy, yo ya estuve aquí, ya que di mi amor, desplegué las alas y a tu palco y detrás de mi corazón, me siento aquí contigo y no importa nada más, diré a tu mi sangre, yo ya estuve aquí, ya que di mi amor, me llenaste el alma y con la tuya hice el sueño que despierta hoy, yo ya estuve aquí, ya que di mi amor, me llenaste el alma y con la tuya hice el sueño que despierta hoy, yo ya estuve aquí, ya que di mi amor, me llenaste el sueño que despierta hoy, yo ya estuve aquí, ya que di mi amor, me llenaste el sueño que despierta hoy, yo ya estuve aquí, ya que di mi amor, me llenaste el sueño que despierta hoy, yo ya estuve aquí, ya que di mi amor, me llenaste el sueño que despierta hoy,